de bravo.com No justo para que nunca estés solo del todo Siempre va a haber una línea que te vaya el pelo Que te baje del ánimo Que te ayude desde el lodo Son cuentos del ánimo Uno por cada estado No justo para que nunca estés solo del todo Siempre va a haber una línea que te vaya el pelo Que te baje del ánimo Que te ayude desde el lodo Son cuentos del ánimo Uno por cada estado En los momentos de altibajos recobran significado La vida gira en círculos El presente es pasado Si estás pensando en futuro Acabas perdiendo los vínculos Cansado En un eterno martes 13 Saliendo a competir sin saber si eso es lo que verdaderamente me apetece No entiendo el tempo del ritmo de vida Y me pierde salir del cuarto que me acoge Hoy voy a ver como amanece abrazado al lenguaje Voy a pasar la noche como hace mucho que no me dejo A veces dejo para después lo que me apetece Y son gilipolleces que me hacen viejo Lo sé Tendré que controlarme cueste lo que cueste Para conservar un poco de fe Mierda del ánimo cambiante A veces grande A veces más insignificante que cuando empecé Dejadme solo, la soledad no me asusta Sé que los joyestan de verdad Estarán con eso Voy con el sabor de boca del que se enciende la chusta Siento que el que me mire el mal en tu mundo a veces me gusta Es lo que cada uno se busca Aunque también venga sin avisar Como los problemas, los embarazos o una ruptura familiar Unas veces piensas en la solución Y otras bebes hasta vomitar Son cuentos del ánimo, uno por cada estado Lo justo para que nunca estés solo del todo Siempre va a haber una línea que te vaya al pelo Que te baje de la nube o que te ayude desde el lodo Son cuentos del ánimo, uno por cada estado Lo justo para que nunca estés solo del todo En los momentos que necesitas estar más apartado Siempre va a haber una frase que desvele el modo Son cuentos del ánimo, uno por cada estado La vida en un cuaderno Es como si dentro fuese verano y fuera fuese siempre invierno Para cuando todo se complique Para subirme el ánimo, calmarme mientras duermo La vida en un cuaderno Es como si dentro fuese verano y fuera fuese siempre invierno Para cuando todo se complique Hay sensaciones que solo la música transmite Son cuentos del ánimo si el llanto va por dentro El punto de apoyo que llega en el mejor momento La sonrisa sincera que compartes con los tuyos El ápice de orgullo y valor para un nuevo intento Nanás para el solitario que mata el ánimo Aislado en la música haciendo de su casa un templo Son cuentos del ánimo si el llanto va por dentro El punto de apoyo que llega en el mejor momento La sonrisa sincera que compartes con los tuyos El ápice de orgullo y valor para un nuevo intento Nanás para el ánimo, para el camino lento Cuando la vida estresa y cuesta tanto estar contento Relatos para el solitario que mata el tiempo Aislado en la música haciendo de su casa un templo El ápice de orgullo y valor para un nuevo intento El ápice de orgullo y valor para un nuevo intento